Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta Pues eso, estamos en otra partida super genial De hecho, terminando esto, esto lo verán un día después del directo seguramente O en la noche, pero, haré directo el día de hoy también Sí, porque me lo voy a jugar mucho, solamente hay dos Hay calaveras de calaveras, si lo rompo esto me lo puedo poner, ¿no? Eh, ahora tengo una cabeza de, eh, que genial Oh my god, pues eso, voy a agarrar la madera que me han proporcionado por aquí Y de esta manera poder hacer, mmm, una mesa de crafteo Y unos palos para así, de esta manera también hacer un poco de, mmm, un espada de, de piedra Con esa creo que yo estoy cabrón, sí, con una espada de piedra, cualquiera, en mi humilde opinión, está cabrón Ahora sí, tengo esto, tengo huevos, tengo bloques, tengo flechas y no tengo arco, pero a ver, no va a pasar nada Hmm, pues eso, tengo aquí estas cositas Solamente me importa la chuleta en sí, si es que se me acaba, pues mira, el pollo Pero la va a salir es una mierda por comer Voy a poner un, un, uno de agua ahí, por si eras mosca Y ahora me iré un poco para el centro De cada no sé cuántos bloques pongo un poco de agua, así no me caigo Y está siempre cabrón, así A ver, en realidad debía, ah, ya veis, ahí está donde está en la misla Debería ir a reventar este entorno primero A ver, todo, todo, que te voy a matar, que te voy a matar Pues me mató yo Yo no sé muy bien cómo me mató, la verdad Tenía espada de piedra, es que en realidad el pico de diamante baja más, ¿no? Después de todo ese diamante, es que, o no sé Cuidado con quemarte aquí el costo Así que eso, a ver, solamente tengo uno de estos, en serio Pues mira, tengo que salir de aquí, como de lugar Porque si no, igual termino carbonizado Y esto, a mí no me gusta, pero no me apetece el lío de hoy, ¿sabes? Esos días que te despiertas y dices, pues viene el lío de hoy La verdad es que no me apetece ser carbonizado Estoy entre quedarme con la espada de madera o hacerme una de aquí que hay No va a haber nada, seguramente va a ser un troll, ¿no? Si rompo esto, seguramente abajo hay el agua Pues que seguro Pero no, a ver, está en el vacío, aperta Igual ha sido un troll A ver, pues... Ir al centro, creo Me lo voy a poner un poco Porque en el centro debería haber ya cositas Por ejemplo, voy a poner un poco de agua por aquí Y en caso de que me quiera matar, pues mira, no van a poder A no ser que sea igual yo un poco tonto Que de hecho lo soy, así que mejor voy a poner un poco más de agua Ahí está A ver, iré, poner un riel aquí Ya está Solamente podría que se quitarme de la mano Pondré un poco más de agua Y seguiré con mi camino Ahora, he visto que alguien ha tirado huevos, pero bueno A ver Hay gente abajo Eso de aquí está cabrón ¿Por qué? Porque puedo tirar un poco de... De... De la bonción, esto, ¿no? Así, por aquí Y un poco también por aquí, por el costado Para que no tenga ninguna posibilidad de salir En el caso de que salga Pues igual va a salir un poco A ver, que va a salir Que va a salir ese muscado, lo va a salir Lo malo es que ese tonto de abajo Se agarró todo lo que estaba por aquí Ah, bueno, una espada de piedra Eso ya me empieza a gustar un poco El chiste ahora Es ver Quien viene al centro Porque este hombre de aquí abajo A ver, a no ser que... ¿A qué ha salido? ¿Qué es más la historia que yo creía? Este hombre va a morir Este hombre va a morir Estás muertísimo Estás muertísimo, compañero De hecho tenía una espada súper buena Y casi me mata el cabrón El chiste sería ahora mismo Irme de aquí rápidamente Hacia una isla En el cual puede ser un poco más seguro Y... O... Poder botar a este hombre de aquí Este hombre va a morir Hasta luego, hasta luego, hasta luego Lo bueno es que ya puso agua, maldición Y ni siquiera le doy un huevo A ver Igual soy un poco tonto Pero no pasa nada Este hombre también va a morir En 3, 2, 1 Que te da ahí Hasta luego No se ha caído Aquí tiene un bunker hip En serio En serio Hay, hay este... No, no, no me caigo Hay... En serio ¿Cómo se llama esto? Camperos hasta aquí Tantos bloques tiene este hombre En serio Pues mira Esto de tener bastantes bloques Me está gustando Que sí A ver Solamente tengo un casco En serio En este caso sería cosa de ir hasta allá O hasta un lugar Por ejemplo este hombre Tiene... Ahí Te caes Te caes por huevos, eh No le he dado ¿Qué dices? Tengo aquí cuatro bloques Y tiene más Me voy a sacar un poco Pero te tengo que dar por huevos Una ahí ¡Y! Compra Este hombre le ha dado Bueno, bueno Me ha ganado Que quería darle yo Listo Que me ha ganado Me da igual El chiste es que se cayó Lo malo es que ya no tengo más cositas para tirar No es el único malo de por ahora Yo seguiré poniendo por aquí agüita Un poco más por aquí Un poco más por acá Y de esta manera podría secarme a este cabronazo Que igual tiene una pinta de Sal un poco camper Para serte sincero Yo seguiré poniendo agua Tú tranquilo Ahora Este hombre ¿Qué dices? ¿El elmo? ¿El elmo no se había muerto? ¿O el elmo es el que mató al otro? Yo igual estoy un poco aquí Sin saber de qué va esto Voy a ir subiendo un poco Para poder matar a ese tonto de aquí Igual se cree que me va a matar El pobre hombre este Se cree que con la lava podría hacerme la verde Pero no Se va a tirar, eh Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Ahora pongo el bloque ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Cómo es que ha regresado? ¿Cómo es que ha regresado, cabrón? ¿Me ha tirado? ¿Eso es posible? Que me ha tirado Voy a regresar Puto ¿Eso es hack? ¿O igual es un lag? Y ha tenido suerte este cabrón Porque la había postre el bloque Con esto debía haberse Bueno, da igual Debía haberse caído A ver, esta va a ser la última partida La tercera, la vencida La jodida Tercera La vencidis Solamente necesito Madera Pues... A ver Que si no me quiero hacer la madera No pasa nada, eh A ver Ah, bueno Aquí está Pues mira, hay otro cofre aquí Manzanas doradas Que dan manzanas doradas aquí también Creí que no, la verdad Creí que no Voy a poner esto Y vamos a hacernos una espada rápidamente De esta manera podemos ir a reventar Más tranquilamente Evidentemente a nuestros compañeros Así que mira Voy a poner esto aquí Las manzanas por aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y la comida Enclavado De igual manera Esto está muerto Ahora yo iré a matar al aire Al momento de los juegos Ah, pues no se ha muerto Es más listo de lo que yo quería Maldición A ver, que te van a reventar, eh Tú si quieres Ven aquí Y yo iré a reventar a ese hombre también Que te ha matado a ti Hasta luego, compañeros Pues mira, dos menos A ver Me gustaría agarrar sus cosas La verdad Pero es que yo no sé muy bien Si sería buena idea al final o no Me van a matar, eh Creo que van a matar Es que Lo verdadero es que Ni siquiera tengo aquí Eh, armadura Genial Lo verdadero es que ni siquiera tengo Eh, ¿cómo se llama esto? Agua Para, para que no me maten Evidentemente Eh, era para agarrar el agua Maldición Bueno, me da igual ya Ya estoy aquí Me da igual A ver He matado a uno Esto está cabrón A ver si estos hombres Han dejado algo por aquí En sus cofres Pues parece que no Es que en este mapa En este servidor Es como que Te llevas absolutamente Todo lo que te dan En tu, en tu En tu isla Porque te ha costado O sea, debería que te den cosa Esta cabrón Así que yo Consideraría La idea de No me ha bajado a vida Ahora que lo pienso No hay daño por caída En este servidor Creo, eh Creo que no hay daño por caída Llámame loco Pero creo De verdad Creo que no hay daño por caída Yo seguiré por aquí Y a esta de aquí A esta chica de aquí La voy a reventar Que así Pero esta que me toca Demasiado la nariz Con su Con su tontería Esta que pone lava ahí En serio Yo voy a poner agua aquí ¿Cómo te quedas? Eh Al final Te iré a reventar Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Te mato 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 Ahora si tengo espada de iron Y encima pantalones y casco de esto Pantalones y casco Estoy cabrón, eh ¿Dónde es este cabrón? Es solamente el falta Tengo una Tengo un arco ¿O no? No, no tenía arco Maldición No, no, no me conviene poner Madera por aquí Porque esto se quema en un rato, eh Pero con tal He llegado rápidamente por allá Haría así de esta manera Y pondré un poco de agua aquí Ahora que pongo agua aquí Este hombre, este hombre En serio Es que creo que no hay daño por caída, eh Creo que no hay daño A ver, a ver si me hace daño Pues no, ya ves No hay daño por caída en este servidor Esto, esto puede estar muy bien El hecho de que no haya daño por caída Lo malo es que este hombre Tiene pinta de camperoide Entonces como A pesar de que lo lance A pesar de que lo tire Oh, toma ya Se la ha jugado demasiado Que con un pico no me reviente Ya está bien asqueroso Aunque ya lo han hecho antes Pero ahí si me muero y gano Ahora da igual Pero bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben, like, favoritos, comentan Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!